Bueno, en cuanto a la opinión de colocar cartones en las motos, uno se ve que vemos la situación de Venezuela, que la mayoría o el 100% que colocan cartones en las motos, pues son venezolanos y se benefician de la moneda que le da uno para ellos el sustento. Pero lo vemos por la parte de seguridad, que no podemos incluir la parte de la necesidad con la parte de seguridad. Entonces, eso ya incluye las autoridades tomar cartas sobre el asunto. Es complicado, porque ellos necesitan su manera de trabajar, no tienen, y no sé, el gobierno, el Estado no le brinde otra oportunidad en la manera de que ellos puedan ganar la plata. Y pues uno como ciudadano también la embarra, porque uno dice, no, es que esos manes ahí también pueden ser ladrones, y uno mismo le da la plata. Entonces, uno se contradice, pues no sé, o sea, el encargado de eso, me imagino que es el alcalde, no sé, alguna entidad del Estado que debe de verdad poner a la policía que haga eso. ¿Está en ti siempre a veces dar la moneda cuando cubren tu moto con un cartón? Bueno, cuando hay un rayo de sol, sí, sí doy la moneda, pero ya cuando es, por ejemplo, que es 6 de la tarde y uno sale al supermercado y compra algo, y 7 de la noche poniendo un cartón, uno dice, no, esto ya no es trabajo, esto es conchudez. Y no, no la doy, yo a mi opinión no la doy, pero si es 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, yo le doy la moneda. La verdad, nadie debe juzgar a nadie por la necesidad que hay, y mucho más en el departamento de Arauca, que es la cifra más elevada que hay de desempleo. O sea, tenemos una administración que solamente se dedica a desangrar el departamento de Arauca, más no aportarle nada, porque usted ve a cualquiera de nuestros, los jóvenes profesionales, usted lo ve, y ninguno tiene empleo, todos somos desempleados, y el departamento de Arauca cada día más va, en vez de echar para adelante, va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, a caer, va a llegar al punto que llegará a caer a la ruina, a la pobreza, porque no se encuentra nada que hacer en el departamento de Arauca, y pues a personas lo hacen por llevar un bocado de comida a la casa, porque una persona que sea consciente y que verdaderamente, mientras que uno va y hace una vuelta, de pronto a usted le puede dejar una moneda, y aportando con esa moneda, él le está llevándole algo de comer a su casa, esa es mi opinión. Han dicho que esto se puede prestar también para acciones delictivas, ¿está de acuerdo con esta opinión, o no en todos los casos es así? Pues no en todos los casos, pero sí en Arauca, la policía lamentablemente se dedica a perseguir a las personas de motociclistas, más no a los ladrones, porque a los ladrones los agarran y a la media hora usted los ve que los sueltan, entonces de nada sirve la policía, la policía solo sirve para poner comparendos, para eso es que sirve la policía del departamento de Arauca, lamentablemente es así, y muchas veces uno por decir la verdad, juzgan a muchas personas, pero la seguridad como tal aquí en Arauca no hay. La verdad es que es incómodo, esa situación que últimamente están colocando los cartones en las motos, que no alcanza uno a entrar al establecimiento, bien sea al supermercado, a la verdurería, y sale uno y se ponen bravos y uno no les da plata, entonces la ley es que estaba prohibido eso y volvieron otra vez a colocar, pero como no hay dolientes, aquí no hay dolientes, nadie dice nada, entonces estamos esperando a ver que alguien haga, porque de igual manera nosotros todo el tiempo estamos parando en algún sitio y de una vez cada cobro, cada cobro, y eso es un dineral, entonces vamos a ver que pasa más adelante, a ver si las autoridades competentes ponen, a ver que se puede hacer en este caso. ¿Ya te acuerdas usted ya en algún momento dar la monedita? Todas las veces, todas las veces, y se ponen bravos, no es que es que no puede uno parar, hay algunas partes que no se puede estacionar uno, si uno sabe y uno trata de ubicarse en otra parte, pero es incómodo, ya si tú quieres dar una moneda es porque le nace, sí, tiene su voluntad, pero no porque le tenga, es más, hasta de noche lo están utilizando y le colocan un cartoncito que ahí se ha vigilado y de noche, entonces es algo como tan ilógico, pero bueno, tal vez yo sea la manera de ganarse la plata, pero también es muy injusto para el boxillo de nosotros. Gracias.